Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Venezuela. Maduro se queja ante la ONU por las sanciones de Venezuela. Los líderes del régimen venezolano dicen que estas decisiones limitan la respuesta a la pandemia. El líder del régimen chavista Nicolás Maduro dijo este lunes que las sanciones internacionales, incluido el bloqueo de activos venezolanos en el exterior, están impidiendo que el país responda a la crisis social y de salud provocada por la pandemia comunista. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. En una intervención virtual durante la apertura de la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Maduro dijo que su país enfrenta más de 450 medidas punitivas dirigidas a presión excesiva y persecución. Con el objetivo final de provocar el cambio. Maduro estima que debido a las restricciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, tienen al menos 30.000 millones en activos que no pueden utilizar, lo que, según el presidente, cubrirá las necesidades básicas de las personas. Incluso en el contexto de una pandemia, los secuestradores de los bienes y recursos nacionales de Venezuela han mostrado una crueldad extrema, ignorando las llamadas. Maduro dijo al Consejo de Derechos Humanos que este es el foro internacional más importante en este campo. El Consejo de Derechos Humanos se realiza desde Ginebra de manera virtual. Michel Bachelet, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, solía creer que las sanciones económicas a Venezuela no eran la forma más eficaz de fomentar la cooperación entre el régimen de Maduro. La misión investigadora establecida bajo mandato del CDH y que trabaja bajo la protección de la oficina de Bachelet, confirmó las graves violaciones a los derechos humanos. Seres humanos en Venezuela, incluidos incidentes que puedan constituir crímenes de lesa humanidad, los seres humanos y los altos funcionarios del gobierno siempre han sido cómplices. Por el contrario, el presidente de Venezuela condenó el aumento de las sanciones económicas, que fue la causa de la crisis humanitaria en el país, que ha llevado el exilio de más de 5 millones de personas en los últimos 5 años. Maduro acordó cooperar con la Comisión de Derechos Humanos, pero insistió en rechazar cualquier mecanismo de investigación que intente utilizar los derechos humanos como herramienta política. Sostuvo que se trata de provocaciones ideológicas si no socavarán la cooperación entre su régimen y la oficina de Bachelet, que actualmente se limita a unos pocos observadores. La situación doméstica. Sin embargo, el objeto de Bachelet es instalar una oficina en Caracas que pueda funcionar de manera independiente y con un alcance más amplio, lo que Maduro aún no ha aceptado. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora, recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar este equipo investigativo. No olviden compartir también a través de redes sociales. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!